Ok, now we are recording. Ahora estamos grabando. No me voy a apurar tanto ahorita porque es la última clase. Luego de esta vamos a almorzar. Además, estoy utilizando el Zoom de Don Manfredo. Le he tomado prestado por las reuniones que hemos tenido estos días porque me agarró el tiempo. Así que puedo dar un poco más tranquilo a la clase. Agradezco siempre a aquellos estudiantes que están pendientes del tiempo y me avisan normalmente cuando se me queda 10 minutos, 20 minutos para que se caiga la llamada. Yo sí sé leer esos mensajes, pero ahora no va a ser falta. Por favor, no me harán apurar ahorita porque quiero aprovechar que estamos todos juntos después de mucho tiempo. Bien, mis queridos estudiantes del séptimo año paralelo. Ahí veo un gusto volver a verles. Ya dejando a un lado todo este estiramiento y tenso de ser el profesor y que hay que dar clases y esas cosas que el gobierno quiere que les mintamos, que hacemos pulcramente. Ya en confianza con mis estudiantes de séptimo, mis queridos niños y niñas. Un gusto verles y les deseo un feliz año. Ay, profe, hay mis ocho de dinero. Ahorita no. Ya sé. Ahorita les vi yo a ustedes, a los de séptimo B, porque a los séptimo A ya les desee. Así que les deseo a todos los que vean el video un feliz año. Mis queridos niños y niñas. A sus familias. Espero que les haya ido bien. Si hemos tenido problemas, hemos estado enfermos, tenemos deudas, no le han pagado al profe de inglés la clase todavía y a mí un mentero y ese tipo de cosas. No se agobien. No pasa nada. Ya se rieron. Gracias. Gracias por hacerme el paro y ríos en mi chiste seco. No se agobien por los problemas de la vida, mis niños. La vida da dos opciones. Llorar o reírnos. Y llorar gasta los ojos. Y los ojos no solo sirven pachillas. Sirven para ver las cosas que tenemos que hacer. Para disfrutar las cosas que nos gustan. No solo con la lengua, sino con los ojos. ¿Sí? Así que no los desgastemos llorando ni frunciéndonos con ira. Más bien desgastemos la boca. ¿Cómo se desgasta la boca? Sonriendo. La vida da opciones a sonreír, mis niños. No tenemos tiempo para sufrir. Profe, usted dice eso porque usted está bien. Usted tiene trabajo. Usted está sano. No, mis niños. Yo también me enfermé. Yo también tengo deudas. También tengo que pagar la universidad. Todo. Como todos ustedes. Pero yo elijo estar feliz. Reírme aunque sea un ratito con ustedes antes de las clases. Porque eso me alegra la vida a mí. Para estar feliz yo. Y que traten de estar felices ustedes. Sí, no se preocupen. Cuando volvamos a clases presenciales algún día, volverá a ser el mismo viejo amargado de siempre. Por ahora disfruten. Estoy feliz. Bien. Dicha las cursilerías fuera. No soy profe de filosofía. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. My dear students. Una vez más. Good morning. Y vamos a empezar. Permítanme compartir la pantalla. Recordarles que no pueden rayar la pantalla porque está quitado los permisos. Pero cuando intentan, porque hay personas que se creen hackermans e intentan abrir la pantalla, me aparece el nombre en la grabación a mí de quién quiere intentarlo. No lo haga, por favor. Si no, voy a decir su nombre en voz alta y le voy a hacer quedar mal. Con toda la pena del mundo. Porque ya ha pasado cuatro veces seguidas en mis últimas cuatro clases que alguien intenta. No va a decir el nombre. Es un varón. Que lo sepa. Que sí sé quién es. Y no quiero molestarle. Así que, por favor, no haga esa travesura. Mis queridos niños. Clase número 6 del segundo parcial para séptimos. Viernes 8 de enero del 2021. ¿Qué quiere decir clase número 6? Que hoy tendremos el sexto deber en el cuaderno de inglés. Sexto deber. ¿Ya? Profe, yo tengo un primito, tengo un hermano en segundo, en cuarto, que ya tienen el octavo deber. Ya tienen casi el décimo algunos. ¿Por qué no tenemos el sexto? Las vacaciones de Navidad, de fin de año, los programas que ha habido, las reuniones, las emergencias que tuve yo, con todo el pesar del mundo y pido una disculpa a veces. Entonces, sí, se han perdido algunas clases. Han tenido vacaciones, como quien lo diga. Pero no se hagan los locos. Yo sé que ustedes disfrutaron tener un día libre. No se están quejando. Pero para respeto de sus papitos, sí, ha habido ciertas situaciones que han perdido clase ustedes. Más culpa de las vacaciones. A mí no me culpen de eso. Culpen al gobierno. En general al mundo. Yo no tuve la culpa de que haya fiestas justo cuando tienen clases ustedes. Ahora bien. Good morning, my dear students. God bless you. Que desito les bendiga. Sí, sí, sí. Nunca es demasiado temprano, demasiado pronto o el momento equivocado para hacer una pequeña oración. Pero yo no quiero estar a rezar. No importa. Igual va a rezar conmigo aquí. La manita derecha, como esta es clase de inglés. Aquí se reza en inglés. No te escapes. Cuidado. In the name of the Father, the song, the Holy Spirit, Amen. Ahora bien. Normalmente a los niños les digo que esto ya deben saberse porque los pequeñitos van repasando conmigo. Pero ¿qué me da veracidad que ustedes saben? Pues lo siguiente. Estudiante David Toleda, ayúdenme por favor con esta partecita. Hello, David. Hello, teacher. Mi querido estudiante, usted ya se debe saber de memoria la señal de la cruz. Así que lo que yo acabo de decir, repita para que todos le sigamos. One, two, three. In the name of the Father, the Holy Spirit, Amen. Un errorcito, pero estuvo perfecto la parte de las. Father, song, song. En el estómago es hijo, song. Acuérdense el vocabulario de hace, cuando empezamos la nivelación, song significa hijo. Father, song, Holy Spirit, Amen. Una besita más, mi hijo, por favor. In the name of the Father, song, Holy Spirit, Amen. Thank you very much. Muchas gracias por demostrarme que no es solamente que yo hablo como loco, si me están escuchando. Bien, bien. Querido Santísimo Padre de los Cielos, te pedimos que bendigas a los niños de toda la Escuela Romiñago, en especial a los de séptimo año, paralelo A y paralelo B. Bendice al profesor Manfredo, que en estos momentos se encuentra dedicado de salud por un accidente que tiene un pequeñito, que se mejore rápidamente. Bendícenos a todos nosotros, los adultos que tenemos que cuidar de estos chicos. A los profesores, para que les enseñemos bien. A los papás, para que les corrijamos bien. Y a los estudiantes, para que aprendan lo mejor, lo que necesitan. Y que no sea solamente una vida llena de comodidades, que sepan que todo lo que aprenden les servirá como herramienta para solucionar problemas. Tal vez en algún futuro los estudiantes no tengan que resolver una raíz cuadrada en el trabajo cuando sean abogados o doctores, pero es el conocimiento de siempre trabajar duro, que no se los quite nadie. Amén. Muy bien, mis queridos niños, vamos a empezar entonces justamente hablando de conocimientos con un vocabulario de class. En este caso, subjects, subjects, materias o asignaturas, ¿ya? Mis niños, vamos a hablar de cualidades, adjetivos en este caso. Pero antes de convertir estas palabras en adjetivos, las he convertido en asignaturas, como si las tuvieran en la libreta. Profa, hay más asignaturas y usted no puso todas. Por no hacer un vocabulario muy pesado todavía en este parcial, he optado solamente por un vocabulario máximo de ocho palabras para los séptimos, ¿ya? Yo sé que ustedes pueden escribir mil si es que yo les pidiera, pero no quiero tanto peso ahora que estamos practicando la estructura. Necesito que tengan una idea nada más. Ahora bien, los vocabularios son los siguientes. Me escucha bien porque después le tocará a una víctima tener que hablar en inglés conmigo. Vocabulary, subjects, materias. Primera palabra, English. Segunda, math. Tercera, music. Cuarta, history. Quinta, science. Sexta, computer. Séptima, literature. Literature. Y la última, class. Haciendo sonar s en la doble s. Class. ¿Por qué está subrayada la última? Porque la última no es una materia, pero nos va a ayudar a convertir a las materias. Es una palabra de ayuda. ¿Por qué pone computadora y no computación? Porque no existe un vocabulario directo para computación. Computer significa varias cosas. Computadora, computación, informática. En este caso, pongo la palabra más clara, más concreta para que no se confundan. Computer tiene que ver con la computadora. Cualquier ciencia relacionada a la informática. Es decir, trabajos en información electrónica. Y ahí tenemos unos loguitos de las materias. Los que son pilas, en el chat ya me están escribiendo. Muy bien, señor. ¿Qué materias están dibujadas? Ciencias, arte, computación, historia, matemáticas, cultura física y música. ¿Por qué no les puse cultura física? Me pregunta una señorita. Muy fácil. Physical education es muy rápida. Entonces, muy grande, perdón. Se van a confundir. Así que por ahora obviemos esa palabra, ¿ya? Vamos entonces a empezar con lo que sería my class. Mi clase. Vamos a ver unos estudiantes que trabajan dentro de un salón con diferentes clases en oraciones. ¿Bien? I am in my English class. I am in my English class. You are in the math class. You are in the math class. He is in the music class. He is in the music class. Ahora, ustedes son pilas. Y ya sé que algunos ya están incluso respondiéndome lo que está ahí. Excelente, señor Ronaldo. Y ya vieron las oraciones. Y más o menos saben de qué está tratando la oración. Estamos ubicando a los niños dentro de las clases en la escuela, ¿ya? Yo estoy en, tú estás en, él está en. Ahora, un pequeño dato, porque a lo mejor ustedes estarán preguntando. El profe Jaime hizo al apuro y puso al revés. Puso inglés clase. No, mis niños. Esta parte de aquí que está al final de la oración, les dije que la palabra clase iba a ser necesaria para unas clases, significa clase de inglés, clase de matemáticas y clase de música. Eh, profe, pero en inglés está al revés. Sí, mis niños. En el inglés, como estamos utilizando un adjective, un adjetivo, primero va el nombre del adjetivo y después el objeto. ¿Cuál es el objeto en este caso? La clase. ¿Y cuál es su cualidad? La materia de esa clase. Ahora que ya expliqué esto un poquito, porque no se preocupen, ya lo vamos a ver a fondo. Vamos a trabajar con las oraciones. Bien, yo voy a buscar entre las camaritas que pueda ver activadas, porque la mayoría las han apagado porque se creen muy guapos y no quieren que los vea. Ah, al sereno me ayudó un varón. A una niña en este caso que me ayude. Déjeme ver. Señorita del aparato, Steven, por favor, ayúdeme. Sí, el dispositivo es Steven. Hello. Hello. Muy bien, la escucho perfectamente, mi niña. Vamos a trabajar con usted la primera oración para ubicar a la persona yo, I. Escúcheme bien, le voy a leer despacio y usted pensando me va a traducir en español. No se preocupe, si se equivoca, no pasa nada. Prende el micro de nuevo porque lo apago y le voy a dar un solo clic. Ahí, ahí, ahí. No toques nada, está perfecto. Muy bien, escúcheme bien. I am in my English class. I, yo, yo, estoy, estoy, en, eso, eso, sin miedo. Inglés. Te comiste una parte. Vamos a hacer palabra por palabra. Mira para ayudarte, ¿ya? Yo te voy a leer en inglés. I am in my English class. Ahora traduzcamos palabra por palabra, mi niña. I, yo, am, es, es, esta palabra enseñanza de tiempos, es, estoy, repita. Estoy. Entonces, I am, yo, estoy, sigamos. En. En, eso. Clases. Te estás comiendo la que estoy tocando, léala. En, en, en mí, eso, en mí, my, en mí. Ahora repitamos todo hasta ahí. Yo. Yo. Siga. Estoy. Eso. En. Siga. Sí. Lea la palabra, mi vida, estoy tocando la palabra. En. Mi. Conmigo, mi. Yo estoy en mi. Ahora sí. English class. Yo estoy en mi escuela. Ah, no dice school en ningún lado. English class. No tenga miedo, usted la va a poder. En mi. La. Clase. ¿De qué? Todo, todo. No te coman las palabras. Yo estoy en clase de inglés. Perfecto. Ve, no tenga nervios. Se ha sabido. Vamos a ver cómo le fue. Permítame limpiar la pantalla y poner el primer español. I am in my English class. Yo estoy en mi clase de inglés. Eh, participantes. Muy bien. Helen, eh, Pem, David, eh, Tamara. Muy bien. Carlitos lo están respondiendo excelente en el chat. Muy bien, señorita. No se pongan nerviosas. Los nervios son los que da que usted se ponga. Si usted, si tenía la palabra en la cabeza. Estuvo perfecto. La próxima. No se pongan nerviosas. La compañera ya da un ejemplo. Ahora, Sheila Seas. Activa el micrófono. Sheila Seas. Con la misma idea, tú vas a trabajar otra materia. Hello. Hello, teacher. Mi querida Sheila. Tú vas a trabajar con el sujeto you, que significa tú. Escúchame bien lo que te voy a decir. ¿Dónde estás tú en este momento? ¿En qué clase? Inglés. You are in the math class. ¿Tú estás en la clase de matemáticas? Vamos a ver cómo te fue. Excelente. Tú estás en la clase de matemáticas. No dice my, dice la, de. Muy bien, Sheila. Ya que estás con la línea, ayúdame a terminar este, por favor. El último cuadro, el sujeto he, significaba. Acuérdate del sujeto he. Él. Eso. Qué bueno que has estado repasando. Gracias, pues no se me cae mal. Ahora te voy a leer la oración. Atenta, mi niña. He is in the music class. Él está en la clase de música. Vamos a ver. Muy bien, señorita. Me da mucho gusto. Excelente. Que las palabritas de antes no se hayan olvidado. Bien. Miren, mis niños. No está complicado de entender una oración sobre lo que es. Vamos a ver. Tú estás, tú estás. Él está. Muy bien, David. Helen. Carlito. Los veo muy participativos en el chat. Estas son las traducciones de oraciones para ubicar a un niño en un salón de clases. ¿Dónde está ahorita? ¿En qué clase está? Lo que preguntan sus papás cuando les vienen a buscar en físico. ¿OK? Ahora, mis niños. ¿Por qué la palabra está al revés? Como dije al principio, odio esta malvada herramienta que siempre me bloquea. Ahí está. ¿Por qué primero aparece la materia? ¿Por qué no aparece la palabra de, profe? ¿Por qué esa palabra es así? ¿Por qué hace raro? Es solo esa parte. Ahí ya me confundo porque lo demás medio la entiendo. Algunas palabras que tienen adjetivos tienen este problema, mis niños. Este problema que es cuando juntamos una palabra grande en el inglés se forma solo de dos. Por ejemplo, clase de inglés es English class. Clase de mate es math class. Clase de música es music class. Estas palabras juntas significan todo eso. Son un objeto con la cualidad de que cada objeto tiene su propia materia. Al estudiante que está tocando la pantalla para que le dé permiso, no le voy a dar. Por favor, no insista. Es por cuestiones de control. Vamos a ver ahora por qué está así al revés lo que pone el profesor. Bien, con esto de aquí. Primero, mis niños y niñas, el uso de los adjetivos al lado de un objeto. Ustedes, ¿cómo reconocen un objeto? Un objeto en una oración es aquello que puede tener una cualidad. Me explico. En las oraciones que tenemos aquí escritas en inglés, cuando vamos a hablar de una cualidad de un objeto, sea rápido o lento, sea verde o amarillo, sea grande o pequeño, sea inglés o sea religión. Por ejemplo, profe de religión, religion teacher, profe de inglés, English teacher. Siempre se pone primero la cualidad en inglés y después el objeto. A vista de cualquier estudiante, parece que la oración está al revés. Y el estudiante va a tener la tentación de decir primero la palabra que ve primero. Creo que dijo una tontería ahí, así que la voy a corregir dándoles un ejemplo. Arriba de la primera palabra voy a escribir un ejemplo equivocado. Los niños apurados suelen traducir esta palabra como rápido, como rápido carro, porque traducen en orden exacto. Estas palabras de aquí están mal traducidas, no mal escrita, mal traducidas. Por ejemplo, yo manejo un rápido carro, ¿quedará bien? No, no queda bien, pero en español no queda bien. En el inglés la regla dice que el adjetivo va primero, porque la cualidad es lo que va a describir al objeto. Y como el objeto es muy importante, tiene que estar bien descrito. Por eso va en el inglés primero el adjetivo. Ahora bien, aplicando esa regla medio confusa que les estoy diciendo ya. Aquí tenemos nosotros ejemplos con tres objetos. Un carro, un niño y una caja. Y tenemos tres cualidades. Rápido, bueno y mojado. ¿Ya? Ahora bien, señorita Sofía Noriega, ayúdenme a leer estos ejemplos, por favor. Hello, Sofía. Hello, teacher. Muy bien, mi querida Sofía, yo voy a leer en inglés los ejemplos de práctica primero, y usted me va a traducir al español correctamente. Fast car. Carro rápido. Muy bien. Good boy. Niño rápido. Oh, yo soy tonto, pero voy a corregir ahí un errorcito. Se me ha replicado la palabrita de repetición. Perdonarán eso, ahorita lo arreglo. Denme un momentito. Es niño bueno. Ya, disculparás que te haya hecho leer. Te repito, por favor, mija. Good boy. Niño bueno. Gracias, disculparán el error. Y la última está bien. Wet pox. Caja mojada. Muy bien. Ahora, mija, ¿por qué está primero el adjetivo? ¿Te acuerdas por qué dije que en el inglés está primero el adjetivo? ¿Porque está mal escrito? No, no está mal escrito. Lea, por favor, lo que dice The Use of Adjectives, el uso de los adjetivos en el inglés. Cuando se escribe en inglés un objeto con una cualidad, primero se escribe la cualidad y luego el objeto. Cuando estamos haciendo en inglés, no podemos decir boy good, por ejemplo, niño bueno. Por ejemplo, quiero decir una cosita fácil. Sofía es una niña rápida. No puedo decir Sofía es una niña rápida, porque en español la estructura es diferente. ¿Por qué estoy tan molestoso con esto de las estructuras desde el otro día? Porque a veces ustedes ven oraciones, porque ustedes ya están relacionando oraciones en inglés con lo que a veces ven canciones, ven juegos o películas, y se preguntan por qué está al revés. Esa es estructura gramatical. ¿Ya? Cuando usted vea que una palabra no está ordenada como usted quisiera, parece que está al revés las cosas, piense, si está al revés es porque ahí hay un objeto y una cualidad. Quiere decir que ahí está describiendo algo. Eso tiene algo de especial. No es solo un objeto. Me explico. El carro, the car, es un objeto normal. The fast car, el carro rápido, ya no es un objeto normal. Tiene algo de especial. Es rápido. The boy, el niño. El niño es normal. No tiene nada de especial. The good boy, el niño bueno, tiene algo de especial. Es un buen estudiante. La caja, the box, no es especial, es normal. The wet box, la caja mojada es especial porque tiene humedad. Ahora, Sofía, continuando con los ejemplos de la clase de este momento, que son, cómo decir el nombre de una clase, ya, es igual. La clase es el objeto, el salón, el aula o el momento que estemos ocupando y la materia es su cualidad. Por eso va primero la materia y luego la palabra class. Entonces, con esa idea en la cabeza, mi niña, le voy a leer en inglés y usted tiene el azul para ayudarme. Math class. Crase de matemáticas. Computer class. Crase de computación. History class. Crase de historia. Mi querida Sofía, ¿qué ves de raro en esta oración? Está bien, no está mal, pero ¿qué le ves de raro? Tu opinión como estudiante. Que está al revés de las palabras. Ya, ¿y otra cosa que le veas de diferente al inglés y al español aquí, aparte de que está al revés? Que se traduce de otra manera. Excelente. Cuando traducimos, está más larga y con otra palabra. Profe, yo no veo la palabra de, la palabra de en ningún lado del inglés. ¿Por qué usted se inventa? ¿Por qué le agrega de? Si de no está en el inglés. Sí está, sí está. Está en forma de cualidad. English class. No se dice inglés clase. Se traduce como clase de inglés. Usted ya sabe qué significa cuando la ve y la repite. Aunque no aparezca en el inglés la palabra de en medio de ahí, porque no aparece de en ningún lado. A la hora de traducir, se debe decir de. ¿Ya? Por motivos de que nuestro idioma es diferente. Así que cuando usted vea palabras bien escritas, que faltan algunas partes, es porque hay alguna regla gramatical especial. Thank you, Sophia, for this. Sophia nos acaba de recordar que no está mal escrito. Las clases, con su materia, se escribe primero la materia y luego la palabra class, que significa clase. ¿Ok? Porque queremos hablar de una clase en específico. En este caso, de nuestras asignaturas. Bueno, este ejemplo de aquí, a lo mejor ustedes están diciendo, no entendí nada porque el profe habla muy rápido. Lo voy a poner en oraciones para que lo entiendan mejor. ¿Bien? Se me escapó. Aquí está. Bien, bien, ahora sí. Estos son unos examples, unos ejemplos de oraciones un poquito más largas, ya, un poquito más difíciles, que utilizan eso. Y sería lo siguiente. Señorita Melina Morocho, activa el micrófono. Hello, teacher. Muy bien. Hello, hello. Mi querida niña, yo voy a leer en inglés, si usted va a leer en español, la guía, despacio, palabra por palabra, y va a encontrar cómo es que funcionan las clases de las materias. Vamos primero con la oración uno. Jaime está en la clase de matemáticas en la mañana. Muy bien. The English class is in the school. La clase de inglés es en la escuela. Eso. The computer class is in the laboratory. La clase de computación es en el laboratorio. Thank you very much. Ahora, Melina, antes de pasar a otra parte, voy a quitarte la parte del español para que te hagas una idea, ahora que te marqué cómo están las clases, porque las clases son una sola palabra, para que tú, escuchando lo que yo digo, me ayudes traduciendo, ya, lo que acabas de decir. Voy a empezar desde el medio. The English class is in the school. La clase de inglés es en la escuela. Eso. Con la lógica, poco a poco solo tienes que refrescar, aunque no te sepas de memoria, toda la oración. Porque tú con los pedacitos que ya te sabes, piensas con lógica. Ahora, thank you, Melina. Con la misma idea que le acabo de hacer a Melina, al medio de que me ayudó a leer todas, le voy a pedir, por favor, voy a ver un varón porque tiene trabajo a muchas mujeres. Emanuel Pacheco, activa el micrófono. Emanuel Pacheco. Emanuel Pacheco, hello, ¿me escucha? Cuando le prenda, me dice hello para escucharla. A ver, un clic más, le diste dos por la emoción. Ahí, ahí, ahí. Hello, profesor. Muy bien, compañero Emanuel. Yo le voy a leer el de abajo, ya. Voy a leer despacio. Y tú vas a traducir pensando palabra por palabra el sonido que te llega a la cabeza y leyendo para que te guíes. Vamos con la de abajo, la última. The computer class is in the laboratory. Hello. A ver, Emanuelcito, repita despacio porque lo escucho con un poquito de lag, un poquito de corte. Ya, ahí intente. La computadora de clases está en el laboratorio. Un errorcito. Vamos a arreglar ahí, mi rey. Tú acabas de traducir tal como lo ves. Y estamos hablando de ahora que la palabra computer class no es dos palabras separadas. Es una sola. Déjame ayudarte de una manera más directa. Mi niño. Ya, está bien que te equivoques. No te preocupes. Computer class es clase de computación. ¿Ok? Computer class es clase de computación. Por eso están juntas las dos palabras. Te voy a volver a leer la oración otra vez ahora que ya te dije el error. The computer class is in the laboratory. Emanuel. Ok. Parece que es un problema de señal porque se me acaba de caer su antenita. Le voy a pedir, por favor, al compañero que estaba respondiéndome en el chat escrito. Señor David Toledo, usted me responde en el chat escrito. Dígame, por favor, mi niño. The computer class is in the laboratory. La clase de computación es en el laboratorio. Gracias. Muchas gracias. Disculparán. Al compañero que le corté la viada es que tenía uno que ya respondió en el chat. Abner Calvopiño. Usted me va a ayudar a ser la primera, la que nos falta. Prenda el micro y dígame. Hello, Abner. Hello, teacher. Muy bien, Abner. Verá. Con la misma idea. Recuerde que math class es una sola palabra. Es una clase. ¿Ya? Te voy a leer toda la oración. Escúchame bien. Jaime is in the math class in the morning. Español. Ya. Jaime está en la clase de matemáticas en el... En la morning. Morning. En la... ¿Qué es morning? Vergüenzas. Y así le saludamos a Joseph todos los días. Te ayudo con una pista pistosa. Atento. Cuando yo te digo good morning, ¿qué te estoy diciendo? Buenos días. Entonces, ¿qué será en la morning? En la ma... ¿En el día? Más pronto. En la ma... En la mañana. Excelente. Muy bien. Te acepto porque solo en esa te equivocas. No hay problema. Estás aprendiendo clase de día. No vocabulario. Está bien. Ya aprendiste una palabra nueva hoy. Excelente. Qué bueno que no se me corte el miedo. Ahora, mis niños. ¿Se dieron cuenta que puedo poner la palabra class con su materia en cualquier lado? Al medio, al final o al inicio. Y va a seguir significando lo mismo. Clase de, clase de, clase de. Y la materia tiene que ir primero porque es una cualidad. ¿Ok? ¿Para qué nos sirva a nosotros, profes, saber eso? Si nunca vamos a ocupar en ningún deber. Nunca vamos a hablar de materias cuando estemos en el colegio. Para ubicar los objetos. ¿Qué tiene eso de importante? Mis niños. El sujeto soy yo. Jaime. El que está en la primera oración. ¿Cuál es el objeto? El objeto es la clase de matemáticas. Es el objeto que me está ayudando a hablar de dónde estoy yo. ¿Ok? Un objeto ayuda a que la oración tenga más detalle. More detail. ¿Ok? Así que con esa idea difícil vamos a pasar a ver unos ejemplos más sencillitos. ¿Ok? Esta vez con el verbo study. Que significa estudiar. ¿Ya? Vamos a ir viendo ahora oraciones que tienen verbos normales. No solamente verbo to be. Bien. Ahora, viendo un poquito lo que está en la pantallita. Ustedes se van a hacer una idea de qué trata esto. Y qué estudio yo en cada clase. Pema, activa el micrófono, por favor, para que me ayude con la primera oración. Activen nomás. Ya le di permiso. Hello. Hello, teacher. Muy bien, Pema. La escucha muy bien. Mi querido estudiante. Las oraciones de aquí no utilizan el verbo soy o estoy. Utilizan el verbo study. ¿Qué significa study, mi niño? Estudiar. Muy bien. Ahora que ya entendiste esa idea, te voy a preguntar la oración despacio. Escúchame bien. I study my book in the English class. ¿Qué crees que sea? Yo estudio mi libro en la clase de inglés. Perfecto, señor Penn. Me da mucho gusto que despacio, despacio y pensando la saca la idea. Yo estudio mi libro en la clase de inglés. Nos sirve para hacer oraciones difíciles también en el English class o el tal class. Sigamos, Penn, con la misma idea. You, el sujeto tú. You study the computer in the computer class. Tú estudias... La... La... ¿Qué crees que sea computer? Computadora. En... En la clase... De... ¿Cómo se llama la batería? Sácalo, sácalo. La clase de... Computadora. No es computadora. No. Eso, Penn. Muy bien. Te acepto que te hayas trabado un poco en esta. ¿Por qué? Porque el propio Jaime me puso una difícil aquí. No te vayas, quédate ahí. ¿Por qué Penn casi falla aquí si ya hizo bien la primera? Porque el propio Jaime le puso computer aquí y computer acá. ¿Pero es lo mismo, Penn? ¿Era lo mismo ambas palabras? No. No, porque esta del final tiene la palabra class justo al ladito. Entonces, computer class ya no es computadora, es clase de computación. Profe, ¿y si digo clase de computadora también sirve? Sí, le puede aceptar clase de computadora, pero no se llama así la materia. Ustedes sí reciben esta materia. Se llama computación o clase de informática en el colegio, ¿ok? Ahora, Penn, que ya te corregimos el error y tú mismo solito te arreglaste, te vuelvo a preguntar. You study the computer in the computer class. ¿Qué significado? Tú estudias la computadora en la clase de computación. Excelente. Parece trabalenguas, pero va saliendo muy bien. Vamos con el último, Penn, ¿ya? Donde se mueve el logotipo. Creo que se entiende de qué es esa clase. Pero por si acaso, history, history no es estudios sociales, es historia en general. Historia. Ya, muy bien, muy bien. Vamos a leerte el sujeto, atento. Yo estudio el mapa en la clase de historia. Perfecto. Aunque no te haya enseñado la palabra map, tú solito leyendo te haces una idea. Si ese es el dibujo de un mapa y ahí dice map, ¿qué puede ser? Muy bien, Penn, me da gusto ver. Excelente. Que esté atento a los elementos en la oración. Bien, no está difícil, mis niños. La cosita aquí es repetir, repetir y escuchar el que repite y ver cómo ha sido. Y cuando usted tenga dudas, mis niños, hacer lo que estoy haciendo yo. Sí, les doy permiso con un lápiz de hacer eso en el cuaderno algún día. Subraye las palabras para que usted sepa cuál es cuál cuando no las entienda. ¿Ok? En inglés es una herramienta muy práctica subrayar los elementos que se hacen un poco complicados cuando hacemos oraciones. Good, good. Muy bien, muy bien. Vamos entonces a pasar ahora sí a los exercise. Bien, como ya hemos trabajado oraciones, eso se ve todos los días. No se preocupe si no le entendió a la primera, ya, porque estamos practicando primeros reglas. Vamos a trabajar el vocabulario en este momento, ya. Verán, ¿cuál va a ser el chiste de lo que he hecho yo ahorita para este ejercicio? Es entender las palabras sin tenerles miedo por ser nuevas palabras. Yo voy a leer en español estas palabritas de aquí y el estudiante que me va a ayudar o la estudiante que me vaya a ayudar tiene que leer en inglés, buscar lo que estoy diciendo y decir en inglés esa palabra justamente. Bien, voy a ver por abajito si es que las estudiantes que están rotando. Ya, Tamara primero. Tamarita Sanabria, ayúdeme usted, por favor. Hello. Hello, teacher. Mi querida niña, cuando yo diga algo en español, usted busque y dígame en inglés, como si usted fuera mi profesora, ¿ya? Vamos a ver, quiero ver tu cara para ver. Aquí estás. Profe, Tamara, ¿cómo se dice clase en inglés? Class. Ah, qué bueno. ¿Cómo se dice historia, profe? History. History. Cuando hasta una H se lee como J. ¿Cómo ha sido, profe? History. ¿Cómo? History. History. Léle la H como una J, mi reina, en el inglés. Otra vez. History. Qué linda, niña. Sigamos. Profe, ¿cómo se dice ciencia? ¿En ciencia? Sí, ciencia. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Léela, léela sin miedo en ciencia. Esa palabra que tiene una SC es science. Repita. Science. Muy bien. Profe, ¿cómo se dice computadora en inglés? Computer. ¡Eh, eh, eh! ¿Cómo? Computer. Repita. Computer. Eso. Perdón que te haga esos sonidos aquí, es que en el inglés, esa palabrita que tú dices mal, puede ser, computer puede interpretarse como cómputo, lo que es calcular, y eso no estás diciendo, estás diciendo computadora. Profe, ¿cómo es música ese espacio? Music. Ah, ¿ves que sí te ha sabido esas? Ahorita te salió el Mew. Muy bien. Music. Profe, ¿cómo se dice matemática? Mat. Excelente. Profe, ¿cómo se dice inglés en inglés? English. Esta pregunta me hacían ustedes muy seguido, gracias Tamara, cuando eran de tercer año, yo me acuerdo. Profe de inglés, ¿cómo se dice inglés en inglés? Yo les decía aguacate, para que no, para que no estén conversando. Ahora bien, vamos a ver un varoncito dentro de la lista de los TACA. Este varón de aquí, señor Rolando. Señor Rolando, ayúdeme usted, Rolando. Sí, ya le vi, no se esconde, ya le vi. Hello. Ni me apunta al techo porque ya lo elegí. Prenda el micro, Rolando. Nada que me escondo, nada. Prenda. Hello. Hello, teacher. Muy bien, mi querido estudiante. Su compañera ya le doy el ejemplo que tiene que hacer, así que no quiero ni un solo error. Cada error le bajo un punto a tus compañeros, no te bajo a ti, así que pilas. Ahora sí, cada vez que Rolando se equivoque, un punto menos para todos, menos para él. Así que Rolando tiene el peso del mundo sobre los hombros. Vamos a ver. Rolando, sin miedo, sin presión. ¿Cómo se dice inglés en inglés? English. Ah, ya, eso. No tengas miedo, vos sí puedes. Solo evita equivocarte para que tus compañeros no saquen cero. ¿Cómo se dice historia en inglés? History. Ah, qué bueno, se está escuchando la corrección. ¿Cómo se dice clase en inglés? Clase. Eso, muy bien. ¿Cómo se dice matemáticas en inglés? Math. Eso, muy bien. Hasta ahora tus compañeros siguen vivos gracias a ti. ¿Cómo se dice música en inglés? Music. ¿Cómo se dice computadora en inglés? Aquí vamos a ver. Computer. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cómo es eso? Computer. Pew, computer, repita. Ah, computer. Le acepto porque no se frenó. Habló, está bien, pero hay que arreglar un poquito. Y la última, aquí depende del futuro de América. Ciencia en inglés. Esta es la difícil. Mira cómo sufren tus compañeros. Science. 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 ¿Repita? Science. Te perdono porque esa era la difícil. Me da gusto ver que no te frenaste. A ver, las únicas que tuviste problemas, mi niño, son computadora en inglés y ciencia en inglés. Vamos a repetir conmigo para que todos tus compañeros escuchen el sonido, ¿ya? Computadora. Computer. Computer. Ciencia, cuando tiene una S y una C. Science. Science. Eso. Computadora, ¿cómo ha sido? Computer. Computer. ¿Y ciencia? Science. Eso, Rolando. Muy bien. Muy bien. Un estudiante de séptimo debe hacer como ustedes dos. Cuando se equivoca, hacer que salga bien. De alguna manera tiene que convencer al profe de que sabe. Ahora bien, ya vimos en orden. Ya vimos cómo es. Ahora, como a mí me gusta ser molestoso, voy a buscar entre las cámaras de abajo. Normalmente yo elijo a los que están con cámara prendida, luego en el video sale un punto de que está participando. Señor Alexis Alarcón, por favor, activa el micrófono a ver si es que esta vez sí podemos. La otra vez creo que chocó el sonido. Activa el micrófono. Perfecto, perfecto, perfecto. Está bien, está bien. No rebota el sonido. Muy bien, mi querido niño. Como tus compañeros ya hicieron la parte de hablar en inglés, tú vas a hacer la parte de traducir, ¿ya? Tienes las palabras aquí para verlas. Yo te voy a leer estas palabras en inglés y tú, pensando y escuchando el sonido más o menos, con tus palabras me traduces. Vamos a hacer una prueba con una fácil primero. Class. Class. Eso, ya entendiste la idea, ¿verdad? Ahora voy a hacer con las demás. Yo voy a hacer un poquito más rápido porque lo tuyo es estar atento para que tus compañeros luego vean lo que tienen que hacer. Inglés. Inglés. Science. Ciencia. History. Historia. Math. Matemáticas. Music. Música. Class. Clase. Computer. Computación. School. Escuela. Teacher. Profesor. Red. Rojo. Blue. Azul. Yellow. Amarillo. Dog. Perro. Ah, no, eso fue trampa, escuché a toda la familia, pero bueno, tú cumpliste con lo que te pedí, lo que sabías, y me demostraste que no te has olvidado el resto. Muy bien, muy bien, gracias. ¿Ya vieron cómo? El compañero debe estar atento, así como vieron, ¿ven? Así yo les caiga con trampa, estar atento a lo que escucha. Muy bien, Alexis, qué bueno que no te frenas, aunque en el último me hizo trampa toda la familia dijo la respuesta. Vamos a ver a una mujer ahora, una mujer para que me ayude a terminar esto, y luego vamos al siguiente. María Ortiz, ayúdanos, Marita, a hacer este ejercicio, igual que el compañero. Sí, prende y dígame hello. Hello, profe. Muy bien, te escucho claro, quiere decir que la señal está bien. Mi niña, lo mismo que tu compañero. Vamos a hacer primero el profe habla en inglés y tú rapidito en español, sin dormirte, ¿ya? Contigo no voy a hacer trampa, el compañero era para que vean que hay que estar atento. Un, dos, tres. Computer. A ver, vamos a hacer más suave, tranquilo, los nervios nos ganan. Escúchame bien. Computer. Azul. No, 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 no colores, sino clases. Vamos a darte una pista, muy bien. Esto pasa cuando estamos nerviosos, no te preocupes. Computer, ¿qué significa? Hazla sonar. Con. Funtación. Eso, no tenga miedo, mi niña, si usted se equivoca aquí la corregimos. Bien, vamos con la siguiente. Science. Science. Sí, 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 sí. Ciencias. Eso, hazla sonar y mira cómo se escribe. History. History. ¿Qué quieres salir para el puesto? History. History. Clase. Ah, no, 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 voy a clase todavía. History nomás, history. History. Historia. Eso. English. Ingrés. Ves, eso sí te sabes. ¿Por qué estás con nervios? Math. Matemáticas. Ves que sí sabes, no te pongas nerviosa. Music. Music. Música. Class. Gracias. Ya ves, si usted sabe, es por nervios que me hacen mal, no porque no saben. Thank you very much. Muy bien, gracias, gracias, ya. Ahora sí vamos al segundo y último ejercicio de ahora, ya. Este ejercicio de aquí es para ver la clase que toca. Como este ya es para terminar, porque ahora se le acaba la batería a mi compo, me vine arriba porque abajo estaba en reunión. Voy a poner al compañerito David para que me ayude a cerrar este ejercicio, porque es solamente el de los vocabularios. Hello, David. Hello, teacher. Mi querido niño, ahora yo voy a decir el nombre de las clases, ya. Tú viendo el dibujo me vas a decir qué clase es y quién la está dando o qué dibujo la representa. Vamos a hacerlo de ejemplo. English class. Clase de inglés. ¿Quién la está dando? La maestra que está girando en el pizarrón. Very good. Math class. Clase de matemáticas. ¿Dónde está el dibujo de la clase de matemáticas? Los números y una mano saliendo por el ocho. Muy bien, el profe Marfredo que te saluda desde adentro. Music class. Clase de música. ¿Dónde está el dibujo de la clase de música? ¿Dónde está una guitarra con una caja? Ese es un parlante, pero bien. Siguiente. Literature class. Clase de literatura. ¿Y dónde está esa clase? ¿Dónde está el señor con un libro? ¿Y qué está haciendo? Pues dime, claro, yo también estoy con libros en la clase de inglés. ¿Algo está haciendo en la clase de literatura ese profesor o ese señor? Explicando. Casi, casi. En lenguaje y comunicación, ¿qué se hace, mi niño, cuando se tiene un libro en la mano? ¿Leer? Leer. Leer. Ok. Bien. Very good. Very good. Thank you. Thank you. Así se utiliza entonces, mis niños, lo que es los vocabularios para clases. Ya. No es un tema muy complicado. Es solo de hacer oraciones con, a veces, partes que están al revés. Y hay que ver un ejemplo de cómo funcionan para luego tener una idea en los siguientes modelos. Bien, mis niños. El deber, el homework. Ya terminamos. Ya me puse alguien en el chat que ya tiene hambre. Yo también, créanme. Yo soy más gordito que ustedes. Me da hambre el doble. Así que ya terminamos. Tranquilos. Van a copiar el vocabulario como siempre. Esa es regla de vida. Les pongo para que no se olviden. Y van a resolver la tarea, la homework, de la siguiente manera. Traducir las oraciones que el profesor pone a español. Bien. Utilizando los temas que hemos visto el día de hoy. De decir, English class, math class y todo eso. Use el vocabulario como guía para las palabras nuevas. Para que no se invente. Para que no adivine. Por eso copiamos el vocabulario. No utilice el traductor de Google para acabar rápido porque se producen errores genéricos y el profesor los tratará como una oración incompleta o mal hecha. El profesor Jaime tuvo un inconveniente hace medio mes porque le puso cinco en un deber a un estudiante de séptimo. No voy a dar el nombre. No tienen que saber. Solo tienen que saber qué pasó. ¿Qué pasó? La oración estaba bien escrita, pero mal interpretada. ¿Qué quiere decir esto? El niño tradujo perfectamente, pero utilizó un verbo que yo no le enseñé. Profe, no sea muy orgulloso. A lo mejor el niño aprendió en otro lado. No. Era un verbo de Google Traductor. ¿Cuál es el problema del traductor de Google, mis niños? Cuando ustedes no saben practicar inglés muy seguido, el traductor de Google traduce la palabra con punto y coma. Por ejemplo, Tamara se está rascando la nariz. Ahora, ese es itching, rascarse. Pero como Tamara tiene la mano en la cara, si usted pone el verbo de traductor, el verbo le va a poner touching, que es tocándose. No es lo mismo rascarse que tocarse o sobarse o acariciarse. Pero el traductor le va a poner el verbo más parecido porque es un traductor rápido. Ahora, ¿dónde está el problema en esto? Yo no le enseñé la palabra acariciarse a la niña. Entonces me doy cuenta dónde se inventó el verbo. No es que aprendió, es del traductor de Google. Es muy fácil para un estudiante de inglés y profesor darse cuenta de eso. No es que no vemos, solo que a veces no hacemos problema, pero ya hubo muchos inconvenientes en deberes que revisé y que me mostraban que tenían esto del traductor. Así que, por favor, no sean perezosos, practiquen ustedes mismos a mano. Y cuando tengan dudas, revisen la clase o revisen lo que han tomado de fotos. Este es el deber, mis niños. Primero, puse todas las clases del vocabulario, pero ya juntos, para que me pongan clase D, clase D y clase D. Bien, ya hice una de ejemplo. Ya, esa es la parte fácil, la que no va a ser difícil de hacer. ¿Dónde está la trampa, profe Jaime? Bueno, los dos últimos son oraciones con las clases, ya no solamente la clase. Para que me haga oraciones, ubicando eso, ¿ok? Pedro is in the English class. The music class is in the church. Profe, pero church no está en el vocabulario. Si está en el vocabulario de clases anteriores, para algo copiamos los vocabularios siempre. Utilice el cuaderno y demuéstreme que usted es bien pilas. Bien, dejo de compartir, mis niños, y voy a terminar la grabación en 1, 2, 3. Gracias por estar con nosotros por YouTube.